Oye, yo tengo bling bling y tengo un mambo que está acelerado, el que se sube en esta arima, yo le voy a dar nocao, después que ya no vengan a pedir cacao. Tú sabes que yo soy el más loco, el más rotao, el más latiano, y tú te estamos viendo loco. ¡Suin! ¡Pásalo, loquillo, esto conviene! ¡Solo tengo compasión! El único cumbero que baila, los otros son cruzados. ¡Dímelo, guasón! ¡Tú no eres tigre, tú eres ratón! ¡Tú no eres tigre, tú eres ratón! Tú vives desafinando en la calle y callejón, tú vives desafinando donde quiera que yo voy. ¡Dímelo, guasón! ¡Tú no eres tigre, tú eres ratón! ¡Tú no eres tigre, tú eres ratón! ¡Tú no eres tigre, tú eres ratón! ¡Tú vives desafinando en la calle y callejón! Tú vives desafinando en la calle y callejón, tú vives desafinando donde quiera que yo voy. ¡Dame, papá! ¡Tú vives ratón! ¡Tú no eres tigre, papá! 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 ¡Tú no eres tigre, papá!